Salmo 31 La confianza del orante en la misericordia y el poder de Dios Este Salmo está invocado por un Hashidín, es decir, un hombre fiel que confía en la misericordia de Dios Tiene tres movimientos, el primer movimiento es de confianza a Dios El segundo movimiento es el de dolor hacia Dios Y el tercer movimiento es de alegría frente a la acción de Dios Tiene tres protagonistas, el orante que es el que sufre y espera El enemigo que es el que persigue Y Dios que obra con justicia, con sus dos armas poderosas El Geset y el Emet Geset es su misericordia y el Emet su verdad El Salmo o lo escribió David o se inspiraron en David Primer canto, canto de la confianza Versículo 1 Del maestro de coro, Salmo de David David va huyendo de Saúl Y huyendo de Saúl va experimentando que Dios lo va liberando Este Salmo es un lamento en contexto de confianza O es una alabanza en contexto de lamento Versículo 2 Aparece el retrato de un ave que busca refugio bajo las alas de su madre Se espera la retribución Por eso los verbos que se van a utilizar de ahora en adelante Son los verbos de Emet, Geset, Top Es decir, la bondad de Dios, la verdad de Dios, la misericordia de Dios Que la aplique sobre el salmista Tiende hacia mí tu oído Versículo 3 Date prisa Sé para mí una roca de refugio Al cazar fuerte que me salve Versículo 4 Pues mi roca eres tú, mi fortaleza Y por tu nombre me guías y diriges Aparece la imagen maravillosa de la roca, del refugio, del baluarte El salmista o David o el orante Que se refugia en Dios Y la imagen que utiliza es De una roca poderosa, sólida, estable Que sea eso lo que Dios haga en el orante En ti y en mí También se puede ver como el derecho de asilo en el templo Que le pide el salmista a Dios Versículo 5 Sácame de la red que me han tendido Que tú eres mi refugio El orante piensa en un fracaso definitivo Que el enemigo está sobre él Pero aparece la imagen de la cacería Que precisamente como el enemigo está buscando cazarlo El salmista invoca la presencia de Dios Que igual que en una guerra Es cazado el enemigo por la mano poderosa de Dios Versículo 6 En tus manos mi espíritu encomiendo Tú ya ve, me rescatas Dios de verdad El orante le confía a su espíritu Y ese confiar el espíritu es entregar un depósito Si yo entrego el depósito Lo único que me toca hacer es Esperar a que me lo devuelvan A que me lo entreguen Por eso en las manos de Dios estamos más confiados Que en cualquier otro pensamiento O en otro deseo Dios es verdad Hay que ser consciente de esto Por eso el salmista dice Tú eres un Dios de verdad Eres un Dios verdadero No eres un Dios falso No eres un ídolo He puesto la confianza en ti Versículo 7 Tú detestas a los que veneran vanos ídolos Mas yo en Yahvé confío Es el proceso judicial Donde se espera que Dios Condene al maligno Y libere al bueno Al justo Aparece el segundo canto El canto del dolor Versículo 8 Exulte yo Y en tu amor Me regocije Tú que has visto mi miseria Y has conocido Las angustias de mi alma Aparece el dolor De maneras concretas La mala vida La muerte física El mal moral Es narrar el dolor Con confianza David está narrando Un sufrimiento Pero con la confianza De que Dios obrará No me has entregado En manos del enemigo Y has puesto mis pies En el campo abierto Versículo 10 Tenme piedad Yahvé Que en angustias estoy De tedio Se corroen mis ojos Mi alma Mis entrañas Es imposible Que el depositario Rescate el depósito Por eso Las expresiones son de Líbrame Ayúdame Atiéndeme Los siete elementos De las dolencias Que van a aparecer De ahora en adelante Los ojos La garganta El vientre La vida Los años El vigor Los huesos Es decir Toda mi integridad Todo mi ser Depende de ti Versículo 11 Pues mi vida Se consume en aflicción Y en suspiros Mis años Sucumbe mi vigor A la miseria Mis huesos Se corroen La súplica Tiene dos frentes Enfermedad Y abandono en Dios Enfermedad Dolor Pero abandono en Dios Versículo 12 De todos mis opresores Me he hecho el oprobio Asco soy de mis vecinos Espanto de mis familiares Los que me ven en la calle Huyen lejos de mí Es decir Es un desahogo exagerado Del salmista Expresando sentimientos acumulados Como lo hizo Jeremías Como lo hizo Job Como lo hacemos cada uno de nosotros Cuando tiene dolor En su alma Dejado estoy de la memoria Como un muerto Como un objeto de desecho Versículo 14 Escucho las calumnias De la turba Terror por todos lados Mientras se aunan Contra mí En conjura Tratando de quitarme Toda la vida Versículo 15 Mas yo confío en ti Yabe Me digo Tú eres mi Dios Es decir Aparece una profesión de fe En medio del dolor Irrumpe Una acción Dirigida a Dios De confianza Por su gesed Y por su top Es decir Por su misericordia Y por su bondad Versículo 16 Está en tus manos Mi destino Líbrame de las manos De mis enemigos Y perseguidores Versículo 17 Es que alumbre a tu siervo Tu semblante Sálvame por tu amor Versículo 18 Ya ve No haya confusión Para mí Que te invoco Confusión Solo para los impíos Que bajen En silencio Al cheol Versículo 19 Enmudecen los labios Mentirosos Que hablan Con insolencia Contra el justo Con orgullo Y desprecio Empieza una especie De adoración El salmista En medio De el dolor En medio De la persecución Que experimenta También adora A Dios Versículo 20 Que grande Es tu bondad Ya ve Tú la reservas Para los que te temen Se la brindas A los que a ti Se acogen Ante los hijos De Adán Versículo 21 Tú los escondes En el secreto De tu rostro Lejos de las intrigas De los hombres Bajo techo Los pones a cubierto De la querella De las lenguas Aparecen dos verbos Concretos El guardar Y el esconder Guardarme en Dios Y esconderme en Dios Porque Dios Es mi protector Versículo 22 Bendito sea Yahvé Que me ha brindado Maravillas de amor En una ciudad Fortificada Versículo 23 Y yo que decía En mi inquietud Estoy dejado De tus ojos Mas tú oías La voz de mis plegarias Cuando clamaba a ti Último canto Canto de la alegría Versículo 24 Amada Yahvé Todos sus amigos A los fieles Protege Yahvé Pero devuelve Muy sobrado Al que obra Por orgullo La alegría Del agradecimiento Aparece Los jazidín Los fieles Agradecen A Dios Por lo que ha obrado Entran en una felicidad Mas unidos A la coherencia De lo que Dios Ha hecho por ellos Y lo que ellos Están haciendo ahora Por Dios De invocarlo Y de confiar en él El que confía en Dios Nunca queda defraudado Este salmo Es un epígrafe De la vida del justo Por excelencia Termina el salmista Versículo 25 Valor que vuestro corazón Se afirme Vosotros todos Los que esperáis en Yahvé La alegría Es porque Es por gracia Que Dios Los ha salvado Que Dios Ha sacado a David Yo buscaba Pero encontré Algo mayor Yo buscaba Una liberación Pero encontré Algo más bello Que es la misericordia De Dios Sobre mi vida No solamente Estábamos buscando Que Dios Nos perdonara un pecado Y buscando Que nos perdonara Ese pecado Descubrimos La gran misericordia De Dios Sobre cada uno De nosotros Y eso es lo que David está experimentando Y por eso Compone Y entona Este himno En acción De gracias a Dios Por lo que ha hecho En su vida Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Y al Espíritu Santo